Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estoy aquí, muy feliz de estar aquí con todos vosotros en una nueva actualización de MyTakingToom 2. Estamos en el espectáculo de magia de Tom, y tenemos dos días para completar este desafío que me habéis comentado y lo vamos a hacer, vamos a hacer el desafío de magia de Tom, vamos a intentar conseguir este desafío chulísimo. A ver cómo está Tom, fijaos, Tom se ha vestido de mago, está listo para el desafío de magia. Y Patricio está jugando con él, está jugando con él, vamos Tom, tienes que ir al desafío de magia, tenemos que completarlo. Oh, estoy entrando de sombrero y ahora estoy ya listo, fijaos, ya estoy en el desafío de magia, tenemos que seguir las estrellas, y de esta manera iremos desbloqueando. ¡Abajo, abajo, Tom! ¡Bien! ¡Hemos conseguido el primero! ¡Trabo Tom! Como veis, también se van sumando dos viajes, cada vez que completemos una figura nos sumará viajes. ¡Ya tenemos dos! ¡Creo que necesitaremos unas quince más o menos! ¡Hay que seguir, chicos! ¡Tenemos que seguir creando figuras! ¡No! ¡Está fallado! ¡¿En qué fallado?! ¡Ah, está complicado! ¡¿Cómo será esto?! ¡No es así?! ¡Sí, ahora sí! ¡No ha salido bien! ¡Ah, fijaos! ¡Todo se ha convertido! ¡Y ahora es de colores! ¡Qué chulo! A ver esta figura... ¡Esta pared es muy sencilla! ¡Lo tenemos! ¡Ya tenemos cuatro! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Fijaos! ¡Ha aparecido un globo con una símbolo de exclamación! ¡Esto significa que no podemos tocar eso! ¡No podemos tocar eso! ¡Cuidado! ¡Oh, claro! ¡Ya me he equivocado! ¡A ver si esto es por aquí abajo! ¡Hay que subir ahora! ¡No! ¡Me he liado! ¡Me he liado! ¡Me he liado! ¡La ha liado! ¡La ha liado! ¡Vamos con el tercer y último intento, amigos! ¡Ay! ¡Quita, quita! ¡Cuidado! ¡Cuidado con eso! ¡Creo que la ha liado! ¡Creo que no está bien esto! ¡No la he liado! ¡Ni he fallado! ¡He fallado! ¡He fallado! ¡Tenemos que volver a empezar con la quinta! ¡Fijaos! ¡Cada vez se pone más complicado! ¡A ver ahora! ¡A ver si yo consigo! ¡No! ¡No está ahí! ¡No está ahí! ¡Yo creo que he fallado! ¡Ah, no! ¡Creo que está bien! ¡Está bien! ¡A ver! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Conseguido! ¡Tenemos la quinta! ¡Vamos con la sexta, amigos! ¡Bien! ¡Tenemos la sexta! ¡Esta era muy sencilla! ¡Oh! ¡Se está haciendo gigante! ¡Todos fijaos! ¡Ha hecho un truco de magia! ¡Se ha hecho gigante! ¡Qué chulo! ¡A ver esta figura que tal me sale! ¡Bastante sencilla! ¡Creo que bien! ¡Tenemos la séptima! ¡Vamos a poder actuar, chicos! ¡No! ¡Se me ha estropeado el sombrero! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien el sombrero! ¡Se me había estropeado, chicos! ¡Tenemos mucho cuidado porque el sombrero se estropea! ¡Hay que hacer bien los trucos de magia! ¡He fallado! ¡He fallado! ¡Esta figura parece complicada! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡No es ahí! ¡No! ¡Me la ha liado! ¡La ha liado! ¡Sólo me quedó un intento! ¡A ver si lo hago bien ahora! ¡No! ¡No me ha salido bien! ¡No! ¡He fallado! ¡Fijaos! ¡Gatillazo de tono ha fallado! ¡Ha fallado ese truco de magia! ¡Esta es fácil, chicos! ¡Esta es fácil! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Es muy sencilla esta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya tenemos la octava! ¡Vamos a por la novena, chicos! ¡Este es muy sencillo! ¡No! ¡Abajo! ¡La ha liado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí lo he hecho bien! ¡La novena! ¡Vamos a por el décimo! ¡Vamos a por la décima figura! ¡Oh! ¡Esta es muy sencilla! ¡Perfecto! ¡La décima! ¡Qué es eso! ¡Es un conejo! ¡Fijaos! ¡Ton saca de la chistera un conejo! ¡Y nos han dado también viajes! ¡Qué bien! ¡Esta figura también es muy sencilla! ¡Bravo, Tom! ¡Otra que es muy sencilla! ¡Qué fácil me lo están poniendo! ¡Y ya tenemos doce, amigos! ¡Vamos a por la trece! ¡Esta parece una seta! ¡No, no era así! ¡Me he equivocado! ¡A ver si le hago bien! ¡Hazla bien! ¡Con calma! ¡No! ¡No, no era así! ¡Ay, que me estoy ideando! ¡A ver si le hago bien ahora! ¡No! ¡Ay, no! ¡He fallado de nuevo! ¡No! ¡Se ha estropeado el sombrero! ¡A ver si le hacemos bien! ¡Es como un lazo! ¡Abajo! ¡Bien! ¡No! ¡Me falta una! ¡Está mal! ¡No! ¡Lo he hecho mal! ¡Lo he hecho mal! ¡Me he equivocado! ¡A ver ahora! ¡Ahí, ahí! ¡Yo creo que va bien! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahí está el lazo! ¡Tenemos la traza, amigos! ¡¿Qué es eso?! ¡Fijaos! ¡Fijaos! ¡Nueva figura, amigos! ¡Vamos a por la 14! ¡Estamos muy cerca! ¡Conseguida! ¡Vamos! ¡Sólo me falta una, chicos! ¡Qué fácil! ¡Esta es facilísima! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Hemos completado el desafío! ¡Y ahora vamos a tener la oportunidad de tirar en la guneta! ¡A ver qué premio me toca! ¡Gírala, gírala! ¡A ver qué me toca! ¡No! ¡Son unas uvas! ¡Sólo me han tocado unas uvas! ¡No! ¡Qué mal! No hemos tenido nada de suerte en este desafío de comida Espero que vosotros tengáis más suerte en el desafío de magia ¡No me lo es que ha sido un poquito complicado! ¡Vamos, Tom! ¡Tengo que curarte! ¡Pero bueno! ¡Vaya somanta de pagos que te he dado, Tom! ¡Pero menos mal que te has curado! ¿No quieres ir al baño? ¡Vámonos de viaje, Tom! ¡Al menos hemos conseguido un viaje! ¡Vamos a la zona de ovnis! ¡A ver qué me toca! ¡A ver qué me toca! ¡A ver si tengo suerte! ¡No! ¡Me ha salido duplicado! ¡Qué mal! ¡Todo me ha salido mal! Y hasta aquí el desafío de magia de Tom No hemos podido conseguir los mejores premios Pero hemos conseguido completar el desafío Espero que os haya gustado Y Tom se va a la cama ¡Nos vemos aquí! En Cat Gameplays En nuevos vídeos ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete Suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cat Gameplays ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!